300 años en el futuro, Aron soltó y su cuna mecánica. Aron soltó abre los ojos a la relajante pantalla de luz en su techo. Suaves aromas emanan de las paredes, y la bebida aparece instantáneamente en la alcoba junto a su mano. Un caliente pronuncia una palabra que habría carecido de sentido para la gente del siglo XX, pero destierra la exhibición de luces y lo rodea con paredes blandas. Levanta su única mano buena y toma el vaso de bebida. Detrás de él aparecen inmediatamente las tortas de proteína sintética que constituyen la primera comida de su día. Los sabores son deliciosos, producidos sintéticamente, pero deliciosos. Habiendo comido su primera comida, va a su sesión de higiene. Al mover un dedo de su marchita mano izquierda, se hace contacto y su cuna zumba y mueve su cuerpo hacia el tocador. Todo el dispositivo, mecánico y biológico, viaja con sus motores de levitación magnética a través de la cámara hacia el arco que alberga los limpiadores ultrasonicos. Todos los interruptores y contactos de su cuna están al alcance de los dedos meñiques de su mano izquierda. Un panel encima de ellos le muestra instantáneamente que todos sus sistemas de soporte vital están funcionando. Los riñones cultivados desfilan, el hígado sintético produce los químicos que ayudan a la digestión de su primera comida, los pulmones externos hacen circular suficiente aire purificado, el corazón de metal bombea sangre a través de la parte biológica de su ser, y todos los motores, relés y servomecanismos que proporcionan la movilidad de la unidad, funcionan correctamente tiempo para su día de trabajo. Lejos debajo de él, en túneles profundos dentro de la tierra, se encuentran las fábricas de proteínas. Totalmente automáticas y nunca vistas por humanos, excepto por los manipuladores que las reparan y mantienen, las fábricas utilizan la energía generada por la ladera de la montaña llena de células solares para convertir dióxido de carbono bruto y oxígeno del aire y agua de los depósitos, en carbohidratos comestibles. En otros lugares se encuentran las máquinas que simulan los procesos biológicos que producen proteínas comestibles, y aún otras fábricas albergan tanques que producen los sabores y texturas que luego se agregan al suministro de alimentos del mundo y ayudan a que los alimentos dejen de ser una mera necesidad nutricional. A un taller de arte. En su exposición personal, Aaron soltó ve las cifras de los requisitos mundiales del día, su distribución geográfica preferida, la producción de las diversas fábricas y el flujo de los sistemas de transporte. Con ojo experto, lee los gráficos y evalúa las estimaciones. Luego tres pulsaciones rápidas de un botón y la producción del día está en equilibrio. Él puede descansar. Las unidades motoras de su cuna lo elevan lejos de su estación de trabajo. Hoy contemplará su colección de esculturas, que siempre le da tranquilidad. Cruza la habitación hasta donde se alojan las imágenes tridimensionales, pero debajo del saludable zumbido de los motores de levitación hay otro sonido. Un silbido y un chirrido. Su movimiento hacia adelante cesa abruptamente, un borde de su cuna se inclina y raspa el suelo. Pánico. No, no te asustes. Todo se puede controlar. Presionando un botón, inyecta la cantidad correcta de sedante en su sistema para recuperar la calma. Fue un mal funcionamiento menor de su sistema locomotor, nada más. Convoca a uno de los controladores, inmediatamente. Luego de un corto tiempo, un tiempo en que Aaron Solto es acosado por pensamientos generados por la impotencia y la indecisión, el manejador aparece en la puerta exterior. Es un primitivo, como los antepasados de Aaron Solto debieron ser, y obviamente varones. Camina sin ayuda mecánica, y su cuerpo es simétrico, con dos brazos y dos piernas. Como todos los manipuladores, lo habrán sacado de las ruinas exteriores. Su versatilidad los hace útiles y están dispuestos a realizar funciones desagradables a cambio de comida y comodidad. Esta criatura tiene pocos aparatos mecánicos, pero su cuerpo está cubierto con una ropa aislante y lleva una bolsa de instrumentos alrededor de su hombro. Solto intenta cerrar su mente al disgusto que siente, pero tiene que reconocer que esa gente es necesaria. Con unas pocas palabras, en un dialecto que Aaron Solto apenas puede entender, el manejador diagnostica el problema y se pone a trabajar. Se quita un panel de la cuna, luego se sacan las herramientas y los artefactos de la bolsa del manipulador y se fijan en las misteriosas entrañas de la máquina. Todo sucede fuera de la vista de Aaron Solto. El interior de la cuna es algo que nunca ha visto y no desea ver. Todo lo que percibe es la parte superior peluda de la cabeza del manipulador mientras se inclina sobre su trabajo, haciendo un zumbido con los labios y los dientes, un ruido que Aaron Solto supone que pasa por música. La experiencia es demasiado. Aaron Solto se inyecta un narcótico en la vena y se sumerge en un mundo sustituto más placentero. Es despertado por un fuerte golpe, ya que el panel en su cuna es embestido en casa. El guía le dice dos breves palabras. El primero denota trabajo hecho, y el segundo es un modo de dirigirse, básicamente respetuoso pero que, según sospecha Aaron Solto, ahora se ha convertido en un término de diversión y leve burla entre los manipuladores. Aaron Solto despide el hombre, habiendo endosado primero su chip de identidad para decir que el trabajo está hecho. Aaron Solto está solo una vez más, en pleno funcionamiento y puede continuar con su ensoñación del día. Algún día la humanidad no necesitará estos grotescos recuerdos del hombre primitivo. Habrá un método mejor que los actuales artilugios mecánicos. Un sistema que viva, crezca y se repare a sí mismo. Eso es para el futuro, sin embargo, y alguien más tendrá que desarrollarlo. Greer Atulm y el futuro. La humanidad tiene un potencial que no puede ser limitado por meras máquinas. Debe haber una mejor manera de avanzar. Estos son pensamientos que han acosado a Greer Atulm desde que presenció la última falla del generador de alimentos local. Fue un momento terrible durante el cual los manipuladores lucharon entre ellos. Por un lado, la facción disciplinada luchó por reparar la rotura. Por el otro, aquellos a quienes se les había cortado primero el suministro de alimentos estaban tratando de entrar en la maquinaria para alimentarse de las materias primas. Se restableció el orden, pero solo mediante la masacre. ¿A qué había llegado ahora el ser humano? Cuerpos marchitos encerrados en máquinas, mantenidos con vida por artilugios mecánicos y órganos desarrollados sintéticamente. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, la humanidad se desarrolló a través del proceso de evolución. Con la llegada de la inteligencia y la civilización, este proceso natural fue barrido. La ciencia médica se desarrolló, y aquellos que habrían muerto ahora podían sobrevivir y reproducirse. Como resultado, para el hombre se eliminó la fuerza directriz de la evolución, el proceso de selección natural. En consecuencia, la especie se deterioró. Los cambios malsanos que habrían sido eliminados ahora sobrevivieron y se propagaron. El acervo genético se debilitó a medida que las poblaciones crecían. Esto no importaba, porque la ciencia médica siempre estuvo ahí para sustentar la vida. No importa que tan degenerado se volviera un cuerpo humano, siempre existían los sistemas tecnológicos para mantenerlo con vida. El resultado fue ciertamente un triunfo sobre la naturaleza salvaje y salvaje, pero debe haber una mejor manera. Las máquinas no dejan de descomponerse y los suministros de alimentos y medicamentos se agotan. Constantemente interrumpido. Los órganos sintéticos deben tener la clave. Si mejoran, reflexiona Greerat, eso la dejaría a ella y a muchos como ella sin trabajo. Ella controla el proceso de fabricación de una serie de enzimas sintéticas y estimulantes que benefician a los humanos en todo el mundo. Eso podría no ser algo malo. Le gustaría dedicar más tiempo a escuchar música, contemplar obras de arte y sumergirse en el nuevo medio en desarrollo del drama de participación hipnótica. Entonces, con un sobresalto, recuerda a dos amigos que recientemente se retiraron del trabajo para hacer precisamente eso, y ambos se desconectaron de sus soportes vitales después de unos días. Probablemente su mezcla de estimulantes estaba equivocada, algo que no le sucederá a Greerat. Después de todo, ella está en el negocio. Sin embargo, la ingeniería genética debe ser el futuro. Los humanos ya incursionaron en él durante el siglo pasado, cuando produjo seres que podían vivir en el espacio. Eso fue específicamente para trabajar en el proyecto de la colonia estelar. Entonces, como siempre en la historia, una emergencia específica o un objetivo específico impulsó un estallido de desarrollo tecnológico. En el pasado, siempre fue la guerra la que proporcionó la emergencia. La tecnología generalmente implicaba el desarrollo de armamento más sofisticado. Entonces, como siempre, una vez que pasó la emergencia y se alcanzó la meta, la tecnología recién desarrollada quedó en barbecho. Ahora que el proyecto de la colonia estelar ha llegado a su fin y se ha despachado la última de las 37 naves, ya no quedan niños del espacio. Esos vacíomorfos nunca fueron perfectos. No fueron tanto criados como construidos a partir de piezas cultivadas sintéticamente, y nunca hubo posibilidad de que se reprodujeran. Sin embargo, los acuamorfos, los humanos diseñados para vivir en el mar, todavía están allí, viviendo en las aguas más cálidas del océano. Se está desarrollando una verdadera civilización submarina. Una ráfaga de luz solar desde detrás de las nubes, que desciende oblicuamente por las fisuras entre los edificios altos, cortada en motas geométricas por las vigas de apoyo y descolorida por los filtros translúcidos del hábitat de Greerat, se cuela en su unidad de vivienda y la saca de su ensueño. Su día de trabajo casi ha terminado y apenas ha hecho nada. Una vez, piensa, la humanidad estaba gobernada por el sol. Cuando salía, la gente se despertaba y comenzaba el día, y cuando se ponía, dormía. Ahora a nadie podría importarle si el sol estaba allí o no, siempre y cuando alimentara las células solares y mantuviera las corrientes oceánicas agitándose e impulsando las unidades de energía sumergidas. Allá afuera, donde la gente ya no va, hay espacios salvajes en el planeta. Durante un tiempo estos fueron envenenados. Ahora todo eso ha cambiado. Los grandes animales se han ido, está bien, pero las plantas se han restablecido. Los humeantes bosques tropicales están creciendo de nuevo a lo largo del ecuador, y las praderas se encuentran en cinturones al norte y al sur. Más al norte y al sur están los espaciosos desiertos que, debido al patrón natural de circulación del viento y la humedad, nunca serán fértiles. Más allá de estos hay bosques caducifolios y deconíceras, luego, hacia los polos norte y sur, se encuentran las regiones de tundra fría y los casquetes polares. Greerat conoce todas estas cosas por los bancos de información, pero los temas con los que está más familiarizada se encuentran en grabaciones antiguas. Los bosques tropicales que ahora visualiza estaban llenos de monos, tapires, osos hormigueros, serpientes, perezosos, simios, jaguares, colibrires, tucanes y cagles. Los pastizales estaban llenos de manadas de cebras, clefantes, antílopes, jirafas y perseguidos por leones, guepardos y hienas. Los bosques caducifolios y deconíceras tenían ciervos, castores, ardillas, tejones, lobos y linces. La tundra albergaba renos, bueyes almizcleros y zorros. Ella sabe que ahora todos estos animales se han ido y son tan relevantes para el mundo moderno como lo son los dinosaurios, los moas y los mamuts. Hoy en día, estos hábitats son abiertos y silenciosos, con sólo los roedores y pájaros más pequeños viviendo allí, junto con insectos y otros invertebrados. Seguramente aquí debería estar el futuro de la humanidad. De ser así, una renovada campaña de ingeniería genética podría ser el medio para alcanzarlo. Huechum y su amor. Es probablemente el momento más peligroso y emocionante de su vida. Huechum se está desconectando lenta y decididamente de su cuna. Durante unos breves minutos estará aislado de las cosas que lo mantienen con vida, pero valdrá la pena. Lleva meses preparándose. Gradualmente, sus médicos han ido desconectando su supresor de la líbido. Ha sido entrenado a fondo en cuanto a cuando apagar este dispositivo y ese órgano. Los que son fundamentalmente necesarios para su existencia continua están conectados a cables y tubos colgantes, vulnerables pero necesarios durante los pocos minutos esenciales. Tiene más suerte que la mayoría. Su corazón es suyo. Es casi la hora. Sus sensores le dicen que Bearnida, su amor, está afuera de la puerta. La ha visto antes, pero solo en pantallas y hologramas, y primero se sintió atraído por la forma en que había decorado su horario. Se dio cuenta de que esta atracción no era tan superficial como parecía. Su gusto artístico demostraba que, en el fondo, ella era similar y que harían una buena pareja de apareamiento. Ella lo aprobó, al igual que todos sus colegas, médicos y familiares. Las luces ambientales se atenúan a un tono suave y los olores ambientales y la música producen una atmósfera suave y seductora. El acceso se abre y la cuna de Bearnida entra flotando. La está viendo por primera vez sin la ayuda de medios mecánicos. Solo su cara, por supuesto, es visible, y se ve un poco más pequeña de lo que esperaba. Las decoraciones de su cuna son brillantes y llamativas, como corresponde a la ocasión. Dentro de los mecanismos, él sabe que ella ha desconectado su soporte vital durante el breve tiempo necesario. Ella le sonríe y él le devuelve la sonrisa. La primera comunicación puramente personal que ha tenido con alguien. Las cunas se juntan y sus paneles en contacto se abren. Las luces se apagan, porque quien quiere ver el cuerpo deformado y marchito de un ser humano desnudo, por muy enamorados que estén. Los brazos hidráulicos, que sostienen los cuerpecitos en sus arneses, se balancean hasta que se encuentran. Es mucho, mucho más tarde. El impacto de Ochum está comenzando a disiparse y el dolor se está asentando, pero eso se puede tratar con inyecciones adecuadas. Está de vuelta en su cuna donde está a salvo. Nunca volverá a salir mientras viva. Nunca. Pensó que él y Bearnida estaban bien emparejados, no solo mental y emocionalmente, sino también físicamente. Como él, ella tenía su propio corazón. Pero el de ella no era tan fuerte como el de él, y la tensión del apareamiento era demasiado. Puede consolarse pensando que no está solo, ya que solo alrededor del 10% de los apareamientos en estos días tienen éxito. Si esto continúa, las olas del mar, azotadas por un vendaval del sudoeste, cuajan y forman espuma en frías laderas azules que marchan sin piedad sobre la desolada superficie del océano del norte. Desde el cielo gris plomizo, la lluvia fría silba hacia abajo en los huecos verdes y helados y se pierde en la espuma que fluye de las crestas. La superficie del mar no es un lugar acogedor. Debajo del caos aullador y revoltoso de la superficie y en los pocos pies superiores del agua del océano, el vendaval se silencia, las olas se suprimen en un suave movimiento de vaivén. Más abajo, el movimiento se vuelve más y más débil hasta que muere por completo. Este es el mundo de los peces y de las criaturas que han abandonado su vida en la tierra para aceptar su hogar ancestral en los grandes océanos del mundo. Hasta cierto punto lo hacían las nutrias marinas, con sus cuerpos sinuosos y sus patas palmeadas. Las zocas y las morsas lo hicieron más eficientemente con sus aerodinámicas y sus aletas. Pero los delfines ahora extintos y las grandes ballenas lo hicieron a la perfección, incluso adoptando la forma de pez de sus antepasados. Ahora los humanos también lo han hecho. Nadan en la penumbra verde bajo la turbulencia del océano. Un ojo desacostumbrado podría haberlos tomado por delfines, moviéndose y girando, alejándose en una ráfaga repentina, permaneciendo inmóviles por un rato. No pueden respirar aire, estas criaturas del océano. En cambio, hacen circular el agua de mar a través de la boca y las branquías pectorales, extrayendo el oxígeno a medida que avanza. También se alimentan constantemente, filtrando plantón a través de las mismas branquías y transfiriendolo al sistema digestivo. De vez en cuando cazan un pez, giran y lo persiguen con un giro de la aleta caudal, un equilibrio de los brazos y un rápido mordisco. La aleta caudal es todo lo que queda de las piernas humanas. En el embrión, los brotes de las extremidades crecen juntos y se fusionan en un solo órgano. La cintura escapular no se desarrolla y los huesos de las extremidades se convierten casi en una extensión de la columna vertebral. Las falanges de los dedos de los pies se extienden y forman una red que sostiene la poderosa aleta en forma de diamante. Las manos conservan su estructura humana, pero el brazo se ha aplanado y convertido en un órgano equilibrador y estabilizador. El desarrollo se inició hace un siglo como parte del proyecto de la colonia estelar, pero las criaturas desarrolladas solo tuvieron un éxito parcial. Más tarde, los laboratorios de ingeniería, en un último intento por producir algo permanente antes de ser cerrados, refinaron el diseño y produjeron un verdadero ser humano acuático. Y, su triunfo final, los cambios genéticos que produjeron fueron en realidad hereditarios. Sí, estas criaturas recién desarrolladas eran fértiles y producían descendencia viable. El proceso realmente comenzó en los primeros días de la civilización cuando la búsqueda del hombre por poseer todas las cosas del mundo lo llevó al agua. Inventó dispositivos mecánicos que le permitieron llevar consigo el aire al mar y respirarlo a una presión viable. Los implementos atados a su cuerpo le permitieron ver bajo el agua y nadar con poderosos movimientos de piernas. Con el paso del tiempo, se establecieron en el fondo del mar grandes comunidades, más bien como ciudades insulares. Las ruinas asfixiadas por sedimentos de estos todavía ensucian las plataformas continentales. Cuando la ingeniería genética se desarrolló el afilado, las branquias podían cultivarse a partir de tejido crudo e injertarse en el cuerpo humano, permitiéndoles respirar como peces. Esto todavía era torpe e impreciso en comparación con la ingeniería posterior de una criatura sin necesidad de ciudades o dispositivos artificiales para nadar y respirar. Lo que nada aquí es simplemente la raza superficial de la criatura. En la oscuridad de abajo, a cientos de brazas de profundidad, existen otros, rara vez vistos por nadie más que por los de su propia especie, e incluso entonces no son estrictamente vistos. En la oscuridad, solo pueden moverse a tientas y comunicarse entre sí mediante una especie de ecolocalización. Estas criaturas son lentas e inactivas. Hay poca comida a estas profundidades y deben conservar la energía que tienen. Dado que los seres acuáticos rara vez se encuentran con otra forma humana, no existe enemistad entre ellos y ningún otro grupo. Una hembra que amamanta a un joven que se retuerce óndula con gracia hacia un grupo de machos que persiguen peces. Ella habla. La voz es un sonido de traqueteo, producido por chasquidos en la tráquea relicta en el cuello. Los machos jóvenes emiten su respuesta y se alejan nadando en lo que parece ser un patrón tridimensional aleatorio. De repente, los peces con los que se divierten se congregan en masa frente a la cabeza de la hembra, conducidos allí por los movimientos coordinados con precisión de los machos. Un movimiento rápido y un chasquido, y se tragó uno, el resto se dispersó en la oscuridad verde. Ella les da las gracias a los machos y se aleja nadando tranquilamente. Al mirar, uno pensaría que estas son criaturas que han existido en este entorno desde que el mundo era joven. Es sólo el rostro, una grotesca parodia del rostro humano, con grandes ojos saltones, diminuta nariz degenerada y boca hacia abajo, lo que demuestra que se deriva de un ser humano. 500 años en el futuro, el habitante de las llanuras. La criatura se encuentra temblando en la llanura polvorienta, no temblando de frío sino de aprensión. La hierba puntiaguda de los alrededores es bastante familiar. Se ha criado a base de ella desde que nació, hace 10 años. Sin embargo, durante esos 10 años, toda la hierba que conocía se había cultivado en el módulo de hábitat. Fue criado y mimado por Family, un grupo de criaturas que se ocupaban de todas sus necesidades y entrenaban a los nin para la vida en el exterior. Sólo en los últimos dos años se dio cuenta de que no era como la gente de Family. No estaba encerrado en pieles exteriores metálicas, no se deslizaba por el suelo y los cables y los UVs no salían en espiral de él, conectándolo a dispositivos de vidrio y olas, y su rostro. Las caras eran las únicas partes de la familia que podía ver directamente, y la suya no se parecía en nada a la de ellos. Ahora está solo y lo sabe. La familia no puede vivir aquí, en las llanuras cubiertas de hierba, por lo que están todos reunidos en la máquina voladora detrás de él. Todo este paisaje ante él será suyo. Con delicadeza, se aleja del módulo volador. Debajo de su pie ausado, la tierra fibrosa se siente extraña, no como la tierra del hábitat. Puede sentir los ojos de la familia sobre él, mientras se mete en la hierba afilada y ondulante, escudriñándolo de cerca, como sabía que lo harían. No solo lo observan directamente, sino que los pequeños instrumentos que están atados a varias partes de su cuerpo envían señales, indicándoles cómo se está desempeñando. Sabe lo que se supone que debe hacer. Ha sido entrenado durante el tiempo suficiente. Como en el hábitat, extiende su brazo largo y su mano larga y agarra un manojo de hierba. El filo calloso de su mano corta los tallos y las hojas con un movimiento retorcido, se mete el racimo en la boca y comienza a masticar. Sus grandes dientes muelen el material vegetal fibroso, aplastándolo hasta convertirlo en pulpa y rompiendo las fibras. Puede sentir la dureza y sabe que el desgaste de sus dientes será inmenso. También sabe que una vez que un diente se gasta, crecerá otro para reemplazarlo, y esto sucederá por el resto de su vida, otra cosa que lo hace diferente a los miembros de familia. Se traga la bola de hierba y cae hacia su voluminoso estómago, donde se encuentra con bacterias especialmente diseñadas que completan la digestión. Corta otro puñado y se lo come. Esto está funcionando bien, piensa, y espera que la familia también lo piense. Mira hacia el horizonte, a una gran distancia. Así que este será su nuevo hogar. Con repentina alegría, la cría se aleja dando saltos hacia un grupo de arbustos bajos. Podría ser feliz aquí, pase lo que pase. La familia piensa. De repente, no le importa lo que piense la familia. Este no es su mundo, es el suyo. Luego, en un primer y último gesto de desafío, se arranca los instrumentos que lleva atados al cuerpo y los arroja a la hierba polvorienta. El habitante del bosque culetar admira la enorme sombra ovalada del volante que cae sobre las nubes de lluvia tropical, rodeada por un anillo arcoiris de colores espectrales. A medida que el barco desciende, las nubes se aclaran debajo de él y la vasta extensión de bosque verde se extiende como una alfombra continua con ríos oscuros que serpentean a través de ella. La sombra del volador en las copas de los árboles ahora es borrosa y poco clara, pero pronto se enfoca y los bordes se vuelven más nítidos a medida que desciende. Ahora se pueden ver árboles individuales y, con un crujido desigual, la enorme embarcación se asienta entre las ramas y ramas rotas. Culetar admira a su alrededor a la selva tropical. No es como antes. Hace unos siglos, la primera selva tropical fue destruida por completo, ya que una población creciente de humanos se extendió y la eliminó, despejándola para dejar espacio para que pudieran cultivar alimentos. Fue un desastre, no solo arrasó todo el bosque y su vida animal de la faz de la tierra, sino que también produjo cambios sutiles en el clima de todo el mundo. Esos problemas son cosa del pasado ahora que existen formas más eficientes de producir alimentos. Los bosques han regresado, pero no en su estado anterior. El suelo del bosque, que tardó millones de años en construirse, fue arrastrado casi por completo en los malos tiempos, por lo que los árboles que han repoblado la zona no son los magníficos árboles de antaño. Son matorrales y resistentes, adaptados para encontrar raíces en el suelo que queda. Pero el clima cálido y la lluvia constante las ha hecho crecer prolíficamente. Sin embargo, no existen animales grandes. Con los grandes árboles de antaño se fueron los monos, simios, jaguares, loros, tucanes, tapires, ardillas, zarigüellas, ocapis y bongos. Hay muchas cosas pequeñas. Insectos, arañas, milpiés, lagartijas, serpientes y muchas de las aves más pequeñas, pero los mamíferos y las aves más grandes se han ido para siempre. Ahora, sin embargo, deben ser reemplazados. En el módulo detrás de Kuletaran está el prototipo de la nueva criatura del bosque. La humanidad se ha civilizado a sí misma en un rincón sintético. No puede sobrevivir sin todo el poder de la ciencia de la ingeniería y la tecnología médica. Le ha dado la espalda a los sistemas naturales de evolución y ecología que le dieron vida en primer lugar. Ahora que los sistemas tecnológicos comienzan a fallar cada vez con mayor frecuencia, es hora de mirar hacia atrás a los entornos naturales. Los Andlas fueron pasados por alto durante tanto tiempo. Una vez despreciado, debido a su falta de sofisticación, pero tolerados por su versatilidad y capacidad para mantener las máquinas en funcionamiento, ahora se los reconoce como el acervo genético para el futuro de la humanidad. Es tan obvio. La humanidad estaba en ruinas porque le había dado la espalda al proceso natural de evolución. El Andlas, sin embargo, después del gran cisma de la humanidad provocado por los desastres de la superpoblación y la hambruna de hace unos siglos, se había caído de la vertiginosa escalera mecánica de la complejidad tecnológica. Representaban la parte de la humanidad que había sido arrojada a la naturaleza y negada las ventajas de la tecnología y la cultura en constante mejora. Estas desafortunadas criaturas vivieron lo mejor que pudieron y sufrieron terriblemente por enfermedades y accidentes. Fueron estos los que restablecieron el proceso de selección natural y, como resultado irónico, los miembros sobrevivientes se volvieron más en forma y más saludables, generación tras generación. Con el tiempo se hizo evidente para la corriente principal del hombre tecnológico, por mucho que su alma se rebelara contra ello, por mucho que su ego lo negara, que aquí yacía la esencia más pura de la humanidad que ahora sobrevive. Esta es la base para la humanidad del futuro. De ahora en adelante el hombre no debe usar su ciencia para cambiar el ambiente a su conveniencia. Más bien debería usarlo para cambiarse a sí mismo y adaptarse a su entorno. Mediante su propia aplicación tecnológica puede ponerse al día con los miles de años de cambio evolutivo que ha perdido. Ahora es posible criar y manipular genéticamente nuevas criaturas que no necesitan una civilización tecnológica. Allá afuera, en la jungla tropical, las praderas, los bosques caducifolios, los bosques de coníferas y la tundra son fuentes de alimento que crecen de forma silvestre. Todas las necesidades para la vida están allí. Si el cuerpo humano puede considerarse como una máquina, como una cuna de soporte vital, entonces los carbohidratos producidos en las hojas y los tubérculos pueden usarse como combustible del cuerpo. Las proteínas de los brotes en crecimiento y de los insectos se pueden utilizar como materiales de construcción. Las vitaminas de todos los seres vivos se pueden usar para lubricar, y el agua que se encuentra en todas partes se puede usar para enfriar y limpiar. Toda esta bondad una vez fue cosechada por una amplia gama de grandes animales. No queda ninguno ahora, y toda la comida está ahí para tomar. Kuletaran mira a la criatura en el módulo de transporte. Es extraño que esto represente a la humanidad del futuro. Se parece tanto a la humanidad del pasado. Los pies prensiles están ahí, con el dedo gordo modificado como pulgar, para trepar y agarrar ramas. Los brazos largos como simios con dedos largos también lo ayudarán a moverse en la copa de los árboles. La cabeza parece ser muy pesada sobre la mandíbula, para acomodar los enormes dientes que rompen nueces. Los seres modificados genéticamente que se han desarrollado para los otros hábitats vacantes parecen estar funcionando bien, según los informes. Ahora deben ver cómo se comporta la versión del bosque tropical. La forma desnuda de Pan, sentada entre los barrotes y perchas de su módulo, parece lista para su gran aventura. Intercambia algunas palabras con Kuletaran, quien luego abre el acceso al módulo. Pan salta de la embarcación y se mete entre las tenues ramas oscilantes del arbusto más cercano. Se queda allí por un momento mientras mira a su alrededor las infinitas vistas de su nuevo hogar. Luego, con un saludo final a quienes lo habían nutrido y desarrollado, salta al árbol más cercano, trepa por el tronco y se pierde de vista entre las ramas. Kuletaran se aparta de la ventana y vuelve a su consola. Físicamente, las nuevas criaturas parecen funcionar bien. La siguiente etapa es ver si se reproducen de verdad. El habitante de la tundra. Musgos, líquenes, brezos, hierbas ásperas. Comida muy escasa. Sin embargo, esa dieta solía sustentar a animales muy grandes como el reno, el buey, el mezclero y el mamut. Así que no hay razón para suponer que un ser humano adecuadamente diseñado no pueda subsistir con tal dieta. Nud se crió en él durante una década, pero eso fue en la seguridad de un módulo vivo. Las plantas de clima frío se trajeron regularmente con máquinas voladoras y las condiciones de frío se mantuvieron artificialmente. Todo este tiempo, la familia ha estado afuera en el cálido y mirando hacia adentro. Ahora la situación se invierte. Los miembros de la familia, en sus cunas, con todos sus delicados soportes vitales, se mantienen calientes en los módulos de la máquina voladora, mientras que Nud está afuera, de pie sobre la hierba helada de la tundra salvaje, bajo el vasto frío. Cielo gris y blanco. Para eso fue educado, para ocupar su lugar en la naturaleza, hace siglos había aquí manadas de grandes animales, que se movían de norte a sur a medida que cambiaban las estaciones, pasando el invierno en los profundos bosques del sur y pasando el verano en estas salvajes llanuras. En aquellos días, le dijeron, también había feroces animales cazadores, animales que acosaban y mataban a los mansos herbívoros. Ahora hay ninguno de los que quedan tampoco, y todo el paisaje es suyo. Baja la vista hacia las pequeñas plantas toscas a sus pies. Se ven iguales a los que ha estado comiendo toda su vida. Con el gancho de hielo desarrollado a partir de la uña del dedo gordo del pie, raspa un trozo de musgo, luego se pone de rodillas peludas y lo recoge con su mano que parece una pala. Sí, tiene el mismo sabor. Sobrevivirá aquí. La blancura que se ha ido acumulando a un lado del cielo desciende. Fríos copos de nieve comienzan a arremolinarse junto a él, asentándose en su fino pelaje rizado sobre las capas de grasa. En reacción, enrolla la gorguera alrededor de su cuello y su rostro desaparece en ella. Desde la dirección de la gran nave voladora detrás de él, puede escuchar el sonido metálico y el silbido de las escotillas y los accesos cerrándose y sellándose. Esto es demasiado para la familia. Hay una repentina ráfaga de aire cálido cuando el gran barco deja el suelo. Están volviendo a las ciudades donde hace calor. Nud se queda aquí, donde pertenece. Sin embargo, un clima demasiado duro lo matará y el breve verano del norte habrá terminado. Él sabe lo que debe hacer. Cuando pasa la súbita ráfaga de nieve, saca la cara de los pliegues de grasa y la vuelve hacia el sur, donde a lo lejos se encuentran los enormes bosques de coníferas y el refugio invernal. Como las grandes manadas de animales que pastan ante él, se mueve hacia el sur con la estación. Sin embargo, a diferencia de los animales de los vastos rebaños bulliciosos, él está solo, el único de su especie, pero esto no le preocupa. Si sobrevive, y tiene toda la intención de hacerlo, entonces el experimento será un éxito. Se producirán otros como él y juntos.